Muy agradecidas por esta visita, tanto la Teniente Alcalde como yo, de esta visita del Cabildo Insular de Lanzarote, con todas las necesidades que hemos tenido y que hemos estado sufriendo durante estos últimos años de esa poca inversión en nuestro municipio. Ahora garantías de que esa inversión va a llegar a nuestro municipio de Teguice, contentos de que vuelva también ese compromiso de que vuelva el Saborea Lanzarote a la localidad de la Villa de Teguice. Esa implicación importantísima que tenemos que tener de la mano con el Cabildo Insular de Lanzarote para seguir trabajando en el patrimonio de nuestro municipio, de esta Villa de Teguice. Satisfechos también del compromiso que hay por parte del Cabildo de apoyar al Ayuntamiento en esas fiestas multitudinarias que tenemos, sobre todo en cuanto al tema de emergencia y seguridad, y también a esa colaboración en todo lo que son redacción de proyectos que tenemos muchísimas necesidades en Teguice y también en la isla de La Graciosa y esa colaboración es importantísima para los vecinos y vecinas de nuestro municipio.